Otros que me acompañan en vivo, como ya adelantó Orgito, son nada menos que Candela Ferro y Carlos Ponce, los presentadores de Miss Universe, una vez más. Candela lleva ya como ocho años, tú llevas cuatro, pero llevan cuatro juntos, eso es más que muchos matrimonios. Más que muchos matrimonios, no lo sé, pero no me casa. Más de la mitad. Es muy lindo porque la primera vez, María Celeste, que comentábamos hoy, fue en Panamá, que tú estabas de jurado también, ahí por primera vez se inauguró en español el certamen de Miss Universe y en simultáneo con NBC. Así que es una alegría muy grande, es un equipo de trabajo que sigue siendo el mismo, y con Carlos hay mucha química, es muy fácil de trabajar con esta luna. Mira cómo han cambiado los dos. Mira, qué joven. Mira, tenía pelo. Siempre hacemos el mismo chiste, el año pasado fue igual. Eso fue en Ecuador. ¿Y tú acuerdas por los vestidos? Yo me acuerdo por los vestidos. La conozco. Este fue en Ecuador, y esto fue el año pasado en Bahamas, que fue el reencuentro con Carlos. ¿Tú por qué? ¿Qué te ves? No sé. ¿Qué te ves? Acuérdate que la televisión aumenta mucho. Y ahora que es pantalla ancha, peor. Ahora que es TV, olvidar. Pero vamos, estamos todos fritos. Así que muy felices, muy contentos, me parece que va a ser un año increíble y en vivo desde Las Vegas. Y han tenido oportunidad de ver a las chicas, de conocer a algunas de las chicas, aunque sea por fotos, cuáles les parecen bonitas. Yo muy poquito. Muy poquito. Muy poquito, sí. ¿Y tú, Candela? Ayer, de una locura, entonces en realidad no. Carlos viene ahí de un trip personal, de un viaje. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué locura, qué locura? Va por ahí en moto, dando vueltas. Ah, venga para allá. Yo sí hice un poco la tarea anoche, mirar. Siempre digo que en las fotos cambian mucho de cuando Carlos y yo las vemos ensayando ahí en la pasarela y en vivo. Todas cambian, todos cambiamos en la realidad. Entonces me gusta verlas, pero creo que otra vez las latinas tienen grandes chances. Ojalá y que sí, ojalá y que sí. Aquí estuvieron varias de ellas, muy bonitas por cierto, Miss México, muy bonita. También estuvo Miss Haití, que habla español perfectamente bien. Hubo muchas muy bonitas. O sea, quería preguntarles cómo se siente, porque sé que tú continúas con Cotán, el actor Cotán, que fue una de las estrellas de Perro Amor que Carlos Ponce protagonizó aquí por Telemundo. Yo sigo con Cotán. Y entonces tú... Él también sigue con Cotán. ¿Sabes? Tú sigas con Cotán. Aquí toda una familia muy close. Aquí todos nos intercambiamos los puestos, ¿no? Mis humanas. Por decirlo así. Todos juntos. Primero tú con Cotán, ahora con Candela en mis universos. Exacto. Qué bueno. Como dicen en inglés, one happy family. One happy family. Bueno, vamos a estar viendo el lunes sin falta, ¿ok? Y nosotros vamos a estar presentando a Rojo Uybo desde allá. Así que les deseamos mucho, pero que mucha suerte. Muchas gracias. Y también, María Celeste, rápidamente el show comienza a las 8 de la noche con Camino a la Corona con Mónica y Rachel. Sí, sí, tenemos una gráfica para que tú nos cuentes. Así que el equipo completo. ¿Dónde está la gráfica? ¿Dónde está la gráfica? Y Jorgito, que también se une a la transmisión por segundo año, si no me equivoco. Ay, todo iba muy bien hasta que me lloraste eso. 8 de la noche comienza la gran fiesta y elegimos la reina de Becesa. Creo que más importante a nivel mundial en Telemundo. Definitivamente, ese es el mejor concurso de belleza. Y solamente en español aquí. Gracias, suelta a los dos. Buen viaje.